Bueno, soy Santiago de la Torre, mi profesión inicialmente es de diseño, lo que me acerca a la creación, la creación de imagen siempre me apasionó. Mientras estudiaba diseño recibí las primeras clases de fotografía, después decidí seguirme capacitando en esa área con estudios inicialmente acá en el centro de la imagen, después algunos talleres con fotógrafos ecuatorianos o con fotógrafos extranjeros, después me capacito en Nueva York y recientemente terminó mi capacitación en Buenos Aires, tanto en fotografía como docente. En la actualidad trabajo en fotografía, fotografía de retrato, fotografía de arquitectura, pero definitivamente la actividad en la que más me apasiona dedicarle tiempo es a la docencia. ¿Qué es la fotografía? La fotografía para mí fue desde el inicio una posibilidad de expresarme, de expresar qué es lo que tengo yo adentro y de hacer una diferencia. Eso visto, viendo la fotografía como una herramienta de comunicación y con la responsabilidad que eso implica, es lo que me ha apasionado en el trabajo de la fotografía siempre. Sí, sí. Empezando como estudiante en el CEAF, estudié con Marcelo, obviamente. Tengo muy mala memoria, entonces no me acuerdo nombres de otros profesores. Sin embargo, claro, la experiencia de ir teniendo contacto con esta posibilidad de expresarme era bien interesante. Es ahí mismo donde surge en realidad la pasión por la docencia que antes la había ejercido por un semestre nada más en una universidad, pero después, claro, ahí digo, creo que me gustaría enseñar y empiezo a involucrarme y entro como docente, se van a ser diez años ya al CEAF. En mi recorrido en estos años como docente en el CEAF, he tenido la suerte de estar presente en casi todos los procesos en el recorrido de los estudiantes. Entonces, actualmente doy clase en básico, pero así es como empecé también. En donde, claro, los estudiantes llegan armados casi siempre solamente con su pasión, con su pasión por aprender y con su gusto por la fotografía. Me encanta a mí ver cómo van armándose de herramientas de lectura de imagen y de herramientas de enunciación, de generación de imagen. Poco a poco van aprendiendo. Evidentemente, al inicio les cuesta dominar la técnica, la que solo se llega a dominar con práctica. Pero una vez que empiezan a dominar la técnica y que pueden liberarse un poco del estrés de la perfección en la técnica, empiezan a encontrar su camino propio. Eso es lo que más me gusta a mí y que tiene relación con todas mis estrategias didácticas, que es ayudarles a encontrar su propio camino, ayudarles a definir su propio lenguaje. Más allá de que dominen la técnica, dominen la fotografía, creo que uno en este mundo, en este mercado, donde cada vez hay más fotógrafos, solo puede hacer la diferencia si se encuentra a sí mismo. En eso, en mis clases, en mis clases de crítica en los avanzados, lo que hacemos siempre es al menos una de las tareas, manejarla a nivel de proyecto, de tal manera que entiendan cómo encontrar algo que decir y definir cuáles son las herramientas técnicas y simbólicas para transmitir ese mensaje. Algo que siempre tratamos en algún punto en la clase de básico con los estudiantes es si es que queremos hacer fotografía realmente, tomémoslo como un oficio con seriedad. Es decir, como uno hablaría de la arquitectura, para llegar a ser arquitecto primero tienes que tener el ansia por conocer, por saber todo sobre la arquitectura para después irte perfeccionando una vez que te has graduado. Mi consejo sería eso, estudiar, tener ansias de aprender permanentemente.